Vale, pues el aventurero avanza hacia el horizonte, habla con Katherine de Mondstadt, parece que Katherine tiene algo que decirte Bueno, vamos a ver qué es Vale, sí, eh... ¿Tienes nuevos encargos? Saludos aventurero, tus hazañas son famosas en todo Mondstadt, si sigues así serás uno de los más grandes aventureros ¿Necesitas ayuda? Si quieres convertirte en uno de los mejores, no puedes ir siempre a los mismos lugares Si ya cuentas con tanta experiencia como aventurero, ¿por qué no explorar otras áreas? Toma este mensaje y llévaselo a la Katherine de Liyu Mmm... ¿Entonces tú eres Katherine de Mondstadt? ¿También hay una Katherine en Liyu? Así es, no te será difícil de encontrar Con esta carta ella también podrá ofrecerte los servicios más profesionales para diferentes aventuras Tranquilo, en caso de que regreses a Mondstadt yo también continuaré ofreciéndote encargos Por cierto, no abras esta carta, si algo de su contenido llegara a caerse estarías en problemas Ad Astra Abysosk Y que tengas más éxitos Vale Pues tenemos carta de Katherine A ver... Bueno, no se puede leer, pero ahí está Entonces, el objetivo es... Parece que Katherine tiene algo que decirte Habla con Katherine en Liyu Bueno, el truco está en... Pues nada ¡Hemos llegado por fin! ¡Katherine! Esta carta es para ti Que sí, creo que esto es para ti Una carta, déjame ver Con que eres un aventurero que viene de Mondstadt Dientes de león, ¿por qué alguien pondría algo así en un sobre? ¿Acaso metiste los dientes de león como prueba de que eres de Mondstadt? No era necesario, si querías probar tu identidad solo bastaba con la carta Tal vez fue Katherine Katherine, ¿te refieres a Katherine de Mondstadt? ¿Por qué metió dientes de león en el sobre? ¡Qué extraño! ¿De qué le sirven los dientes de león al aventurero? Bueno, no importa Tampoco es para tanto Por lo que ve en esta carta del gremio de aventureros de Mondstadt Cuentas con mucha experiencia Entonces seguramente tienes lo que se necesita Para los encargos del gremio de aventureros de Liyu Atastra Abysosk Nuevas y grandes aventuras te esperan Pues nada Por fin hemos hecho esta misión Que lleva con nosotros 50 meses Con... ¡Oh! Una llave de santuario ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!